¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Chumas. Colla. Chumas. Con esta mano arriba. Hey, hey, hey. En tres, en dos en uno. Aquí me tienen porque lo pidieron varios. De Hernico, a la poca. De La Plaza, al escenario. Aquí andamos siempre para llenarlo. en el circo volador, yo soy el que está más volado. Y bien sentado, yo solo fumo Citrus, si quieren verme vengan bien el puto IQ. En el circo volador, los dejo más volados que yo. después de tres Lions Rolling Circus. Para poncharse como debe, soy el heredero, el 619. Checa mi etiqueta, el triple X está en la frente. Y aquí van a salir tatuados con el vientre. Ruido, 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 ruido. Ahora, pon esa mano arriba para Cupido. ¡Ello que transarraza ese puto ruido! ¡Chuamo, chuamo! ¡Esa pinche mano arriba! ¡Chuamo, guamo al aire! Cupido, el tres. Dos, uno. Puro flow y hoy el flow creo que no lo sabían, hijo de puta. Yo soy aquí, la melodía. Nos rifamos todos los días. El mejor flow de Mex, cabrones, por si no lo sabían. Haciendo ruido con todo, hijo de puta. La verdad, ¿sabes cómo yo lucho? Ahorita me toca darle contra el Mack y les voy a hacer ver que del ascenso, la neta, no esperen mucho. Una tras otra, ¿cómo debe de ser? ¿Sabe que seguro tengo la rima? Dijo de puta, tengo el poder. La verdad, aquí es todo y desempeño. Todos con la mano arriba. Esto sí es vivir el sueño. ¡Tiempo! Ruido, 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 ruido. ¡Lo ruego! Y ahora mantengamos esa mano arriba. ¡Yo, yo, yo! ¡Presumamos desde GPD! ¡Artee! ¿Cómo estamos Ciudad de México? ¿Qué? ¡Yo, yo, yo! ¡Una manita arriba pa' mí. ¡Es lo que pregunto hoy, vengo a tirar free! ¡Me presento, soy el artil! ¿Hasta dónde se puede llegar sin saber dividir hoy en sí? Sé que llego y le meto al rap. No tiene nada de lo que te ven. No lo entiende mi bro. Es una peste. Pa' que le peste. En el circo volador mataré a dos payasos. ¡Tres pruebas! Oye, bro, lo entiende mi bro. No detiene nada. Llego y no detiene. Sé que le agrado a la grada. No lo hago a la mamada. Yo no soy lo que quieres y lo que necesitabas. ¡Tiempo! ¡Ruido, ruido, ruido! ¡Tres, dos, tres! ¡Tiempo! Siguen sin poner el incremental. Ya lo pusieron, lo entiendes mi homes. ¿Es la locura lo que ahora te traicionó? ¿Es la voz de tu conciencia lo que te roba tu punch? ¡Oye! Sabes muy bien que seguro estés un riesgo. No puedes conmigo porque te haces el ciego. ¿Por qué no te quitas los lentes si me miras a los ojos? ¿Qué acaso si represento riesgo? Riesgo en las improvisaciones. Ustedes iguales son con pinches bien mamones. Pero no se diferencian esas improvisaciones. No son batallas de frillas. Son batallas de los clones. Sube, baja. Sube, que baja. Sabes que seguro lleva ventaja. Quieren hacerlo de esta manera. Estamos listos para reventar la casa. Hijo de puta, ¿qué es lo que pasa? Y sé que se quitara los lentes. ¿Ya ven como si se relaja? Ya, dice que me puede ganar. Pero la verdad que Diego Silvio Leonardo no tiene la vida que se debe. Porque de nosotros se convierte de voto. ¿No entiendes? El trébol suerte noto. Y tu cara es un desastre cuando postas pa' las fotos. Sabe muy bien que seguro esto es de paso. Él como su tenis, su rap y su flow son falsos. Yo sé muy bien que la neta no son pa' tanto. Tres, dos, uno. Se le está acabando el campo. Tres, dos, dos, tiempo. La deidad nada más, la que está enfrente, ponte a rezar. Hermano, si soy una deidad, soy muy coro e ingrato porque dejo mis versos a la mitad. Yo soy una deidad aunque tengo la sangre sucia. Nadie me menciona pero todos me pronuncian. Ahí está sobre la alfombra y esta vez la vas a ver blanco pero bañado por la droga. Hermano, no me vas a ganar. Eres capaz de llorar para ganar popularidad. Y eso tú no lo puedes negar. Vas a extrañar de FMS las pinches visitas al hospital. Vas a ver, tu cabeza es una tierra. Yo la parto en dos utilizando motosierras. Aquí no te doy el descuento. Solamente si es tarifa comprando el 90%. Señala escritura. Ve esos dedos, aquellos de esa criatura. No ve que te sueles origen. Deja que lo mate hasta que cometa el crimen. Tu nivel es algo que se te olvida. Es como el cometa, solo pasa una vez en la vida. Yo lo vi cinco veces seguidas. Porque la muerte hasta la fecha todavía no me visita. Tiempo, tiempo, tiempo. Estamos vivos y ok. Estras. Tiempo. Bonito freestyle, deja que a este lo destroce. Que yo tengo el doble y que lo goce. No sé por qué, no sé por qué, pero este cabrón sí fracasa. Es un deportista, la famosa es tu casa. Hablando de deportistas famosos, yo soy Maradona. Un drogadicto exitoso. Y hablando de eso, te meto al foso. Valgo de mil pesos y eso que estoy en reposo. Estoy en reposo, que rima pa'... ¡Cállese a la verga, perro, yo, 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 yo! ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen que yo, 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 yo? Caín y a ver, ¿por qué vienen a robarle a sus hermanos? ¿Qué no entiendes, bro, que nosotros los matamos? No son deportistas famosos, pero sus flows parecen cien metros porque suenan bien planos. Este es el reporte, papi, que va de este corte. Yo sé que esto es rap, pero se olvidaron del nombre. Somos como corredores tarahumaras. Hicimos famoso al hombre que corre. Pero cuando sale el chote, yo traigo la marihuana. Te juro, no me alcanza ni en la Gabriela Guevara. ¿Y eso que pongo la vara? El deportista es la pierna, puto, no es la fama. Pues la mala, no sé, pero ¿dónde estamos? Tú ve lo que tienes y lo que clavaron. Es Mayweather, corriendo, ya le ganaron. Pero no está dando el espectáculo porque pagaron. ¿Qué me dice, bro? Este te aniquila. No entiende que tengo rap, lo que tú no asimilas. Mil maneras de morir, no lo asimila. Recuérdenlo, es el número uno en la fila. Por esa razón, cabrón, que no nos ganan. Estamos por arriba de la noche a la mañana. Andamos en la calle y ya nada nos pasa. Somos Dennis Rodman, gusanos de la manzana. De la manzana, no sé qué fuerte. Pero ve, te pegaron fuerte. ¿Quién fue? ¿Quién fue el indeleble? Dale el pinche cuerpo. Hay destinos peores que la muerte. ¿Quieres ver maneras de morir? Un es escribiendo, otra es hacer free. Tú quieres maneras de morir. Existen 500, puto, y te las voy a hacer sentir. Y mi manera de morir, yo te la explico enseguida. Yo ni sabía que mi mañana estaría tan chida. Me invitan a batallas de forma selectiva. En pocas palabras, mueres por una bala perdida. Última. Hijo de puta, la bala perdida va. Correr lo único que te da es lo que yo no lo ves. Hijo de puta, en la vida nada es lo que crees. No todos somos Jordan, pero sí con 23. Tiempo, tiempo, tiempo. Tres, dos, cuatro. Tiempo. Yo que es low, hijo de puta. Sabe que seguro yo sí que me lo tengo. Neno, meno, meno. Hijo de puta, doble cara y tu hortadas partes como Venom. Cabrón, sabes que seguro yo sí me lo seno. En la plaza son bros buenos, pero esto es mi terreno. No tiene habilidad cuando me beso en este té. Te dejo bajo mis zapatos. Tú no tienes nada, lo que debes de tenerlo. Entiendes, solamente apréndete lo que hago para que rapees un rato. No tienes talento como yo. Lo tengo que sueno muy nato. Traigan al pinche RC. No dago. Esto es Cash, Flash, Ash. Hijo de puta, con horror como Flash. Tu ruca me escucha rapear y en ella te escucha un Splash. Flash, hijo de puta, fuck that. Sabe que yo le enseño a rapear. Yo tengo un plon más gordo que el culo de Nichi Minaya. No tienes el rap que se te ve. Tienes, lo entiendes, no entiendes, lo escucha. Para arriba. Yo soy como Rolo. Lo entiendes, cabrón, que me encuentras de toda la basura. Una enfermedad, lo que son es la cultura. Ellos la enfermedad y nosotros lo que es locura. Sigue. Ya no lo ves, yo sé que seguro no me lo crees. Ve, sabe que ese cupido llega y seguro que lo tiene hacia los pies. Es todo lo que viste, se desaparece en un mes. Mira todo hacia enfrente, lo vives, más no lo crees. Última. Y si no le sabes al maldito doble tempo, no tengo problema, pendejazo. Yo te enseño. Yo total impromiso le entendiste porque no me las preparo, no las tengo de diseño. En la plaza se sienten muy grandes y piensa que cumplen sus seños. En la plaza se sienten muy grandes y aquí arriba se miran pequeños. Cuando me invitaron, yo dije qué detalle. Luego vi a estos dos y dije que poca madre. Yo esperaba al pote, yo esperaba al maje. No a los dos freestylers que salieran más rentables. No sé tuve lo que tengo, esto está desequilibrado. Que no tenga la mitad de lo que tengo aquí en la boca porque se nota que en esta mierda que estoy entrenado. Desde que dan el chance a los güeyes aquí ayudados, también pusieron a huevo a ciento de discapacitados. Matarte es muy fácil, matarte es muy fácil, matarte es muy fácil, matarte es muy fácil. Hoy pierdes la cabeza solo por coger a ti, te dicen mantis. Matarte es muy fácil, le dicen el atril o juego de un mástil. Es un hombre de acción pero no tiene huevos mástil. Huevos, huevos, te juro que es tu terreno. Tiene la mitad de lo que tengo, se nota que no puede hacerlo porque le inyecté ni troto el bueno. Este güey seguro que no es tan bueno. Urko no tiene piernas, puto, y se queja menos. Y se queja menos, se queja menos un niño que ha nacido sin voz. Tú eres cupido, nosotros esculpidos. Por Dios, tú eres cupido, más bien esculpido por error. Por error no sé por qué, pero vean la cartelera. Hasta los pinches campeones mundiales se desesperan. Bajaron a joderme, pero aunque no lo crean, estas verguizas meto. Ya sé por qué no querían que subieran. Tiempo. Tres, dos, uno. Tiempo. Este nene calle si no puede, no tiene nada bueno. Y cuando Maki sí lo agrede, hermano, vean, es lo que entretiene. Llora, mueve sus... ¡Ah, no, que tú no puedes! ¡Dios! ¡Ey! 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 ¡Uno! Al puto ya lo invitaron a FMS. Es pa' que se curta, no pa' que se queje. ¿Quieres la beca del peje? Esto no es mota, entonces ¿por qué le hicieron dos esquejes? No sé por qué, pero neta, hueca. Su cabeza por su cara ya parece beca. Hermano, ¿sabes qué es bien triste? El que está verguiado sale peor. Ya no sé pa' qué viniste. El que se queja y solo pone gesticulaciones es el que a problema nunca pone soluciones. Si quieres aire te doy mis pulmones para que por fin sientas lo que es ser enorme. ¡Ey! ¿No se ve demasiado? ¿Se siente culero? ¿Que te habían igualado? ¿No te habían metido verguizas así en el pasado? Así se trata el freestyle de mano a mano. Mi talento no te cabe ni en un bongazo. El talento de esos dos cabe en medio vaso. Te digo un chinga a tu madre por si te me olvidaste y por si acaso. Por si acaso, qué actitud. Te mando un chinga a tu madre por cada vez que no quedaste en Red Bull. ¿Y hablás de lo que hiciste tú? ¿Qué quieres representar el nombre de un cabrón? Vamos con todo. Esto es de gorra. La mano arriba de toda la perra. Sí, cabrón, quemado y todo. Pero así quemado como estoy, tengo el pack de tu morra. Está quemado y eso no es un desafío. Yo se lo explico, no es un lío. Va a ganar porque es amigo mío. ¿No ves que el artil es experto en salvar judíos? Esto es judíos. La verdad que no pueden. La gente se pregunta qué es lo que sucede. Hablaste de Urko y también hablaste de mí. Un morro en silla de ruidas está más alto que ustedes. Oigan, yo estoy aquí ahora que lo pienso. Y ni siquiera me estoy jugando el ascenso. El pedo se pone tenso. ¿Cuánto te has gastado tú? ¿Quién quedó como el pinche menso? Hijo de puta, traje. Porque es lo que alguien baje. Sabe que seguro más vale que des y no bajes. Más vale que asciendas, hijo de tu puta madre. Si no en la plaza otra vez te espera el maje. Última, este es un toy. No puede rapear ni llegar a ser lo que ella es hoy. Esperamos que tú asciendas porque tienes un convoy. Y llega la suki y dice, quítate que ahí te voy. ¡Quítate que ahí te voy! ¡Tiempo, tiempo, ruido, ruido! Oye, nosotros puede que no seamos tan conocidos ni estemos en la tabla de ascenso como son ustedes. Pero igual con eso estoy contento. Porque sé que puedo llegar, partirles el culo y no por nombre, sino en base a lo que he logrado con mi entrenamiento. Que hay una silla de descapacitados, me lo comentaste en un momento. Cabrón, si tú estás haciendo dupla con un pinche loquito del centro. ¡No! Ahí es donde sabes lo que te enseña el freestyle. La diferencia entre pararte el culo por viajar y viajar por humildad. Yo estoy haciendo dupla con un loquito del centro. Lo conocí y es mi carnal. Pero siéntense a platicar con un loco del centro y van a averiguar que ninguno de ellos les niega el pan, por Dios. ¡Ja! Si tú estuvieras en FMS, con el primer pago te cobras tanta droga que acabas con tu vida. Eres un favorito de Dios, por eso no te deja llegar a las grandes ligas. ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡What the fuck! Y dice que es humilde este perro. Si hace rato un carnal le dijo te pido una foto, pero de tu nombre no me acuerdo. Y él me volteó y me dijo ¿Cómo ves a este pendejo? ¡Fax! ¡Fax, puto! ¡Estas son facts, perro! ¿Qué? ¡Fax! 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 Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Tranquilos. ¡Dios! ¡Requerimos de absoluto! ¡Aguante la resia! Dios, Dios es más culero que el diablo y ahí les va. Locura no gana ni le dan la paga de FMS porque así compraría Exotic para venderla como regular y venderla en el barrio y a todos les favorece. Pero tú quieres subir FMS para quejarte de FMS. Quieres comer donde cagas y hacer esto la liga de los peces. ¡Fax! 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 La liga de los peces pero no de los peces gordos sino porque mueren por la boca al mismo tiempo. Que compra drogas con sus pagos para favorecer el barrio pero por favor esténse atentos. Si tú ya quedaste bien pinche tocadiscos por eso te lo digo de un modo violento gracias a que estos están tan locos podemos venderle un 60 en un 500. ¡Fax! ¿Sabes quién es el dealer más pendejo del distrito? ¿Quién? El que se expone a nivel nacional y después se poncha solito. Tú le negaste la foto a ese güey cuando entraron. ¿No me vieron? Estuve en el meet and greet y eso no me lo pagaron. ¡Fax! ¡Fax! Ese ruido, ese ruido carajo. Mira, el maqui me agarró hace rato allá en el meet and greet y me dijo vamos para afuera vamos a hacer sombra. Si no te han pagado ¿por qué me acercaste y me dijiste oye Cupido ¿cuánto te dieron? ¡Fax! ¡Aguante la verga puto! ¡Aguante la verga! Quería personales ¡Aguante la verga! ¿Qué? ¿Se pinche ruido o qué carajo? Me faltan dos me faltan dos aguanten, aguanten. Si yo gano una batalla pago mi renta en cambio estos güeyes se lo maman en droga a los cabrones. Dice tu jefa oye hijo ¿ahora sí traes para llenarme la panza? No jefita pero sí para llenarte los pulmones. ¡Puta! ¿Querían personales? Aguanten la verga perro. Miren para empezar que se calle este enano no para empezar para empezar para empezar se siente bien gaxta hablando de varo lo que te dieron es para que te rifes aquí no para que presumas de cuánto te pagaron. ¿Te lo explico en grande o te lo simplificamos? Hablando de cuánto pierdo y de cuánto gano por droga al que nunca se ha drogado. A ver, a ver, a ver que nunca se ha drogado nomás míralo güey se ve que tiene un chingo de mañas que cuánto nos pagaron cuánto cobraron güey por favor tú ni cobras a quién engañas pero si a esas vamos por favor despierta del sueño quítate las lagañas somos tan profesionales como todos aquí nos van a pagar dentro de tres semanas. Facts Facts ¿Dónde está ese pinche ruido cabrones? ¿Qué pedo? A huevo Ya no le voy a tirar a este pendejo porque al chile suena bien monótono. Yo me quedo con que yo libero gritos con mis rimas y no interrumpiendo cuando agarro el micrófono. Y Artil ¿Sabes qué es lo más cagado? Es que hay niveles hay varios putos de aquí que cobran por adelantado güey. ¿Estamos listos sí o qué? Y ahí te va. ¿Qué pasó, mi drogadicto? ¿A poco sí la vida bella? Luces que con dulces, dulces y dulces y mil estrellas. Ya no escribes sobre tus negros y ese flow que atropella. Ahora solo escribe sobre sus curvas y se masturba pensando en ella. No mamen, pero ¿de qué me habla este pinche pitufo? ¿Para qué le voy a pasar la baixa si se muere con el tufo? Yo soy la voz de la conciencia diciendo si se pudo. Tú eres la voz del hongo diciendo no eres fungi, no sé funjo. Mano arriba, todo el mundo en tres, dos, uno. ¿A poco sí muy drogadicto? No se me vaya tan deprisa que te escucho y solo me cago de la risa lo más cercano que has estado de eso el drogadicto es moler una espirina para sacarte de la herida. Que no aguante, que no aguante ¿A poco sí bien drogadicto? ¿Vas a revisar mi embarque? Hermano, esto es antes que soy drogadicto como Hulk les vine a reventar el tanque. Por favor, que le gano con honor quiero la fucking mano arriba de todo el pinche cantón. Papi, ya ves como lo traigo al rock and roll desde que se droga es puro inhalando amor. 24-7 siendo drogadicta Freddy Mercury, 27 ¿quieres lista? ¿Quieres que te dé los nombres de la lista? La droga para bien o mal siempre va con artistas. En reconstrucción a mí no me sale nada distinta 24-7 portándose drogadicta pero tu situación y la mía es muy distinta 365 pero mi droga es el freestyle. Pone cara de putado si me doy un pulpaso tengo amigos que caminan sus pasos y son marihuanos y sin retraso él odia la droga pues su madre se drogó en el embarazo. ¡Huevo! 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 ¡Tiempo! ¡Manos arriba! Ok, 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 ok A huevo, perro, a huevo Está por la verga, mijo 3, 2, 1, tiempo ¿Sabe que yo la domino si le gano en la rima? Papi, porque el cúpido sí trae las más finas Claro que mi jefa se drogó en el embarazo Pero a la tuya se pasó de verga Ni una aspirina La tuya se pasó Y eso con la Purple Haze Los demonios de Freud Y las sombras de Grey Tus metros sobre el pie El circo volador Hoy lo vuelvo el circo du Soleil Tiempo, 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 tiempo Tiempo